Bueno, estoy en línea, o estamos en línea directa con Lore Matarrás, artista, de hecho su cuenta en Instagram es lorematarrás.art, hace arte orgánico, ahora vamos a hablar un poco con ella. Hola Lore, soy Macu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Macu, ¿cómo están? Hola a todos. Todo muy, pero muy bien, muy bien, ahora que hablamos con vos mejor todavía. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, vos sabés que nosotros generalmente hablamos con artistas, que descubrimos en Instagram, a vos es el caso tuyo también, bueno, contanos y yo te pregunto quién es Lore, qué me contás, de dónde sos, contanos un poco, ambientanos un poco con tu vida y con tu vida artística. Dale, les cuento un poquito. Sí, mi nombre es Lore, Lorena Matarrás, yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero bueno, amo el arte desde que tengo uso de razón, que estoy con un pincel en la mano. Y mi historia, bueno, le ha pasado a muchos seguramente, que cuando llegó la hora de estudiar algo, y si bien hice talleres de arte toda la vida, y era mi pasión, no me animé a estudiar bellas artes, básicamente, por alguna creencia limitante de aquel momento, de esto que a veces se cree, viste, que no se puede. No, la cantidad de gente que me cuenta esta historia es increíble, ¿y qué estudiaste? ¿Qué mandato tenías? Y del mandato principal, que del arte no se puede vivir, de que los, viste, que el artista hippie bohemio no va de la mano, no sé, como que no voy a conseguir trabajo, es más, mirá lo que me pasó. Mi profesora de arte, de un bachillerato internacional que rendí, que me anoté, me fue muy bien, incluso en arte, tuvo una mención, ella me dijo, me transmitió, creo que alguna frustración de ella, me dijo, mirá, Lore, ¿por qué vas a terminar de profesora de arte en un colegio? ¿Por qué no estudias diseño gráfico, que tiene más salida laboral? Me dijo. Ah, esa misma, no te puedo creer. Ella misma, ella misma. Y la verdad que, bueno, se ve que me quedó resonando, uno es muy chico, viste, en ese momento, y, bueno, hoy estudié diseño gráfico, fue una carrera hermosa, apasionante también, que me dejó muchísimas cosas, siempre estuve conectado con la creatividad, de alguna manera. Claro, ¿dónde estudiabas? En la UBA. En la UBA, y trabajé en estudios de diseño, en agencia de publicidad, y después monté mi propio estudio con una socia, nos dedicamos a hacer páginas web, viste, todo lo que requiere. Libros, folletos, pero había algo ahí que no, viste, no me terminaba de fluir, de cerrar, y vino la pandemia, que nos vino a dar un cachetazo a todos. Impresionante la pandemia, cómo cambió el mundo y cambió los destinos de millones de personas. Millones. Sacó toda la luz, ¿no? Y me hizo conectar, me hizo cuestionar, sobre todo, muchas cosas. Y, bueno, pasaron cosas en mi vida, como a todos nos han pasado, dolorosas, y esos episodios siempre los tomo como aprendizajes y crecimiento, porque hicieron que uno conecte con su verdadero interior, ¿no? Y ahí, después de un trabajo largo de sanación, porque viene de la mano el arte con la sanación, porque es totalmente... Claro, ojalá que no haya ocurrido algún facecimiento, pero muchas personas hablan que se separaron, que dejaron de vivir como vivían hasta ese momento, y que todo ese proceso hubo una separación, o sea, le pasó a miles de personas. Algo de eso hubo, muy doloroso, pérdida de familiar, también hubo de todo, un poco, y así que fue fuerte, aparecieron los síntomas físicos, esto lo cuento porque a veces hay mucho tabú de esto, de los ataques de pánico, de la depresión, y la verdad que le pasó mal, la mayoría de la gente cuando uno empieza, cuando uno se abre, sucede. Totalmente, totalmente. Mirá, perdóname Lore, pero hablamos recién con un psiquiatra ahí, súper, súper prestigioso, de Ineco, Marcelo Zetkovich. Al principio del programa hablamos con una psicóloga que se llama Marilina Viano, cordobesa, maravillosa, y de todos, con los dos, hablamos sobre esto, ¿no? Ataques de pánico, cosas, situaciones que te marcan en la vida, procesos de experiencias. Impresionante, es que sí, es así, y cuando a veces, bueno, la vida te pone en esas situaciones, y empiezas a hacer, bueno, terapias alternativas de todo tipo, que lo recomiendo, a veces de constelaciones familiares, a biodiversidad. Sí, muy buenas, me han hablado espectacular de las constelaciones. Muy interesante, muy interesante, muy sanador, muy revelador, y en ese malestar mío físico con síntomas, mi terapeuta me dijo, tenés que empezar a hacer algo que te haga bien, Lore, que te hace bien, y ahí recapacité, dije, pintar hace 20 años que no agarro un pincel, cómo puede ser, que lo había dejado relegado, me puse a pintar inmediatamente, había un montón de cursos online, y yo ya sabía, obviamente había hecho un montón de cosas, pero era como el empujón. Y fue dar una primer pincelada, y me prometí a mí misma que nunca iba a dejar de pintar en mi vida, y fue, yo tenía otro trabajo en ese momento, y en paralelo, empecé a pintar, pintaba a cualquier hora, porque lo necesita, era como un ansiolítico natural. Claro, ¿te empezó a dar necesidad de pintar? Mucha, mucha, como una necesidad, una fuerza creativa del interior. Para, ¿todo esto dónde vivís en Buenos Aires, dónde pintabas en tu casa, dónde era eso? En Tigre, en casa, empecé a pintar en casa, yo tengo dos hijos, los mudé, los pasé a los dos al mismo cuarto, son chiquitos, y me armé la atelier ahí, y empecé. Y empecé, y de repente dije, me animé, fue todo muy rápido, ¿no? En dos, tres meses empecé a subir cosas a mi Instagram, y de repente, primero, amigos y familiares, ¡qué lindo! Esto lo hacías vos, no sabíamos, no lo puedo creer, ¿dónde estaba ese artista? Y me empezaron a pedir, a pedir cosas, y de repente me di cuenta que lo podía transformar en un ingreso. Bueno, pará, pará, dame un segundo, porque esto que me acabás de decir me lleva inmediatamente un amigo, que yo siempre le pregunto eso, que es Milo Lockett, que también está cerca, está en Benavides, y obviamente que lo conocés, porque Milo es muy conocido. Muy conocido, sí. Milo se quedó en un momento, o sea, fabricaba ropa y se fundió. Sí. Y de pronto empezó a pintar, y yo siempre que lo veo, es muy amigo mío, siempre que lo veo, siempre sale esta charla, ¿no? Es decir, pero, escúchame, este pintor, este artista, ¿dónde estaba cuando vendía ropa, entendés? ¿Dónde estaba? Lo mismo, sí, increíble, ¿no? Claro, claro, es lo que me estás contando vos, es esta historia. Exacto, es como que a veces, bueno, puede ser el arte o cualquier otra pasión, cuando uno logra conectar con eso no hay nada que impida que salga. Yo tenía una necesidad creativa muy grande de expresarme, ¿no? De sacar algo muy del alma, y así se fue dando, y se fue dando, y bueno, las redes, la verdad que hoy, facilitan un montón al artista, porque es una manera de llegar a un público que, años atrás, no estaba, y si te quedabas solo con las exposiciones, era mucho más difícil vender, ¿no? Solo a coleccionistas. Así que, bueno. Ahora podés, ¿estás viviendo de tu arte? ¿Estás viviendo de pintar? Hoy estoy viviendo de mi arte. También se me dio dos cosas. En mi trabajo anterior, yo aprendí a manejar bastante las redes, de alguna manera, tenía un área de ventas, de marketing, que lo que hice fue que incorporé, incorporé mis dos trabajos. Claro. De una manera muy genuina, ni siquiera lo hago de manera institucional. Me muestro yo tal cual soy, y bueno, gusta eso. Cuando uno es lo más auténtico posible en las redes, bueno, en tu cuenta sos igual, así que eso es lo más lindo. Ahora vamos a meternos en tu pintura, pero ¿qué es el arte orgánico? ¿A qué le llamás orgánico? Y lo orgánico es como todo lo que fluye. Son formas que vienen de la naturaleza. Formas, no hay líneas rígidas ni estructuradas. No hay mucha estructura, básicamente, ¿no? Va fundiéndose una forma con la otra y aparecen cosas espontáneas, ¿no? Como muy expresivas. Eso es la forma orgánica. ¿Y de dónde te viene ese arte? ¿De dónde, cómo empezaste, cómo agarraste ese camino? Y, bueno, yo antes pintaba mucho más figurativo, o sea, copiaba algún paisaje, pero siempre mi fuente de inspiración es la naturaleza, sin duda alguna. Desde las nubes, los árboles, las ramas, las rocas, el agua. Es como esa es mi mayor fuerte inspiración. Sucedió también cuando me empecé a dedicar a esto. Y, bueno, es una constante inspiración. A donde uno mira de la naturaleza, veo una composición armada, veo un cuadro por todos lados. Lo que te vi ahí es pintar, en tu cuenta de Instagram, que está muy linda, por otro lado te felicito, poco con aerosol y con relieves también. ¿Qué es eso? Sí, relieve uso mucho la textura. Hago obras muy texturadas, que las realizo con distintos materiales. Pueden ser desde el mismo enduido de las paredes, mezclado con cola vinílica o gesso, o a veces papel, papel de una manera que la trabajas y después quedan, parecen telas. Y la textura le da como ese recuerdo justamente a la naturaleza. Vos donde toques cualquier elemento de la naturaleza sentís una textura, sentís un relieve. Entonces eso le da una energía especial a las obras. Como un cuerpo, ¿no? Es como un objeto que queda colgado, no solo un lienzo plano. ¿Has expuesto últimamente? Contanos un poco esa parte de sacar tu obra o de mostrarla, aparte de las redes. Sí, he expuesto en... Bueno, yo participé en un atelier que está muy bueno de arte abstracto y nos convocan, van haciendo grupos y nos han convocado a distintas exposiciones. He estado en, bueno, en el Hospital de Recoleta, en el Palacio Barolo. También hice una exposición en Uruguay, hice una exposición internacional en una galería de arte en Punta del Este. Después estuve, como estoy en Tigre, bueno, en una galería que se llama Sudestada y también en Nordelta. En la Bahía Nordelta a veces hacen arte. Ah, voy mucho a la Bahía. ¿Dónde estás ahí? ¿A dónde exponen? Mira, donde se expone se hacen tres ediciones al año y Food and Arts se llama y en el Caminito, donde a veces hay emprendedores de otros tipos. Ah, sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. Siempre hay un lugar permanente que venden ropa y eso ahí. Claro, esos suelen estar casi todos los fines de semana y hacen tres ediciones al año, hacen de arte. convocan distintas artistas de distintas disciplinas. Es como más un formato feria, pero es lindo porque la gente camina y... Mirá qué lindo. Escúchame, recién hablábamos con, son amigas mías, con Laila Uber, de estilo Pilar, y ellas este año están en Pilar A y abrieron toda una parte, una sección nueva de arte, que después te voy a pasar, o le voy a pedir a Gonza que te pase. Dale. El contacto porque tendrías que, estaría bueno que estés también, que puedas exhibir ahora, duran, falta un mes, porque recién abre estilo Pilar, tal vez podés mostrar tu arte también ahí. Perfecto, no, sí me encanta, me encanta y estoy bastante cerca en zona, así que yo sí. Por eso, escribile, bueno, yo sé que tenés el contacto de Gonza que te llamó para esta charla, Gonza tiene el contacto de Laila, o me está escuchando ahora, seguramente que te lo paso, llamala a Laila de mi parte y estaría buenísimo, yo voy a ir la semana próxima a Pilar A, pero me dijo recién que abrieron todo con unos artistas, está buenísimo, así que ojalá que encuentres un lugar ahí. Ojalá, ojalá y bueno, por ahí a veces si no están en esta edición, por ahí en la próxima ya tener el contacto. se iniciaron este año, lo iniciaron este año porque vieron que había una gran cantidad de artistas que los consultaban o las consultaban, entonces abrieron esa parte toda de arte. Fantástico, qué lindo, qué lindo porque cada vez más hay más espacios para que los artistas difundan su arte, está buenísimo. ¿Qué dicen tus amigas cuando van a tu casa y encuentran esta nueva vida tuya? No, no lo pueden creer, es que yo tampoco es como soñado, ¿sabes? No, mis amigas son mis fans número uno, las primeras me han comprado obras. A ver, contame un poquito de vos y de tus amigas, de qué colegios son, dónde, dónde, en Tigre, que tan lindo, está tan lindo Tigre. No, no soy de Tigre pero soy de Acasuso en realidad. Ah, te fuiste para allá, bueno. Si me terminé acá. Estás en Camino al Norte, Camino al Norte te fuiste. Camino al Norte, sí, exacto, el colegio que fuimos es de Todos los Santos, no sé si es muy conocido. Sí, sí. Pero bueno, sí, mis amigas. ¿Y qué hacen tus amigas? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Hay de todo, hay arquitectas, hay médicas, hay psicólogas, hay otra diseñadora gráfica, hay diseñadora indumentaria, relaciones internacionales, variadito. Ah, sí, está variado. ¿Y en tu familia había antecedentes de pintores? No, así como no, pero mi hermano mayor que me lleva 10 años es muy, muy creativo, él no, mira, por mandato, volviendo a los mandatos, él quería estudiar arquitectura, se la pasaba haciendo maquetas sin haber estudiado, o sea, naturalmente le salían, creaba, te creaba cosas con madera, con mucha carpintería, de oficio absolutamente, y nada, ahí tuvo un percance con nuestro padre, que no, que administra las empresas, que los negocios. ¿Tu papá es profesional o era profesional? No, no, no terminó, él arrancó, viste, dos años de administración de empresas y se fue a trabajar a Colombia por una tía, una historia ahí, y viste que en esta época, no, y empezó a trabajar y fundó una empresa y le fue muy bien, después no tanto, pero, pero bueno, él tenía como la vida, como la vida. Bueno, si es como yo, yo soy periodista, locutor, etcétera, yo a mis tres hijos, tengo tres hijos, no les permití que sean periodistas, ni locutores, les dije, estudien otra cosa, después vemos. Y bueno, se dedican a otra cosa. Es fuerte, es que es muy fuerte la mirada del padre, o la... Claro, claro. Así. Yo creo que a mis hijos se les fue la mano, porque ni saben que yo trabajo en esto, viste. Claro, pero es así, sí. Pero sí, mira, si es su pasión y su verdadero, en algún momento, su verdadera pasión nos van a encontrar, si su vocación y su pasión vuelve, como que es un imán que te atrapa. Y yo creo que mi hermano, bueno, lo tiene muy reprimido, le ha hecho muchos cuadros también, él era como el artista de la familia cuando éramos más chicos, después pasé a ser yo, pero estuvo, siempre está ahí. ¿Son dos hermanos, entonces? Somos tres, después hay uno en el medio que sí, se dedicó a los negocios, administración de empresas. Y el mayor hoy se dedica a la carpintería, él también se fundió su empresa en pandemia y ahí se reinventó por completo, así que otro ejemplo. Qué genial la pandemia, yo tengo un hijo panadero que en la pandemia aprendió a hacer panes. Fantástico. Y dos hijos más que fabrican buzos que empezaron la pandemia también, es una cosa increíble, ¿no? Los felicito de mi parte a los tres. Sí, les va genial. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ocho y cuatro. Tienen ocho y cuatro. Ah, son re chiquitos, re chiquitos. Escúchame, ¿y cómo viene el futuro? ¿Cómo lo estás viendo a esto? El futuro del arte, vos, ¿cómo te ves en todo este mundo hacia adelante? No, tengo muchos proyectos, mira, objetivos a mediano plazo es poder vender obras en el exterior, obviamente, creo que con cualquier rubro, si logramos meter ahí, me convocan muchas veces de galerías internacionales de Europa. ¿Podés hacerlo? ¿Pero vos, 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 vos mandás obras afuera? ¿Mandás papel? ¿Cómo, cómo son tus obras? ¿Cómo van? Eso es un tema, porque las obras las podés mandar enrolladas en el lienzo de los sacados del vestidor, pero las obras muy texturadas, como la mayoría de las que hago, no, las tenés que mandar embaladas con un súper embalaje de protección y sale muy costoso el envío. Claro. Si el público es internacional, hay gente que está dispuesta a pagarlo, entonces, ¿qué de acuerdo? Aparte, lo que vimos, tenés obras muy grandes, tenés cuadros grandes. Muy grandes, me suelen pedir en formatos muy grandes, cada vez más, formatos más grandes, me encanta. claro. Pero, yo tendría que ver la manera de hacerlo llegar afuera, pero es un objetivo, se puede insertar en ese mercado, y el tema de las exposiciones en galerías internacionales es que salen, te cobran, te cobran en dólares o en euros, es una inversión, ¿no? Claro, muchos están recurriendo a Miami, ¿no? Que es una plaza muy interesante, pero es costoso. Costoso, pero un distrito de arte espectacular. Y otra cosa que me pide mucho que lo tengo ahí como un proyecto, pero tendría que ver, es dar clases, dar talleres, workshops, ya tanto a adultos como a niños, y eso es otra fuente de ingreso, la gente le gusta. Está buenísimo eso, mira, una amiga mía, googlea, la llama Azul de Corzo, no sé si la tenés, es artista muy buena, también, empezó medio como que, viste, haciendo un taller y ahora pinta y una de sus formas de ingreso para vivir es dar clases, ¿no? Y le va bien. No, no, espectacular, es otra fuente de ingreso y como workshops, a la gente le gusta mucho, lo hace como terapia, elige este tipo de cursos justamente, en algún lugar estuve ahí en ese rol, así que esos son mis proyectos a futuro, pero hoy, la verdad que por una necesidad económica constante, no tengo como el tiempo o el dinero para invertir. Lógico, lógico, estamos en Argentina, ya de por sí vivir en Argentina es difícil, para un artista mucho más. Exacto. Te quiero preguntar cuánta obra tenés, cuántos cuadros has hecho al momento, ¿tenés una, llevas ese número? Sí, otro día, ¿sabés que lo miré? Porque hice más o menos un promedio y hace los últimos tres años tenía como 70 obras, porque era un promedio de 4 o 5 obras por mes de encargos personalizados, después más, después no hice algunos, nunca llego a tener stock porque quiero hacer para hacer una muestra y me piden, me piden y no puedo decir que no al trabajo. Y tu forma de vender es a través de Instagram, ¿no? O sea, te contactan a través de Instagram. A través de Instagram, cuando puedo invierto un poco en publicidad, no mucho, pero los reels, los videos, la gente le gusta mucho ver los procesos de las obras y eso me va como atrayendo seguidores y bueno, y el algoritmo te empieza a mostrar a la gente interesada en obras, en arte, que están decorando sus casas, más que nada, o remodelando. Claro, claro. Lore, bueno, nada, te felicito lindísimo y bueno, espero que estés contenta porque nos gustó mucho tu obra y ahí dijimos, bueno, vamos a, con Gonza, vamos a llamarla a ver si charlamos. Un honor total que haya gustado y que me hayan invitado a participar y charlar con vos. Soy muy amoroso, muy cálido, un placer, la verdad, y no lo dudé, así que gracias. Para mí también, para mí también. Bueno, ponete en contacto ahí con producción y llamá a Laila de mi parte a ver si podés ir a llevar alguna obra, por lo menos algún día que vayas, que lleves una o dos obras tuyas para mostrarlas. Me encantaría, me encantaría y te estaremos contando, contactando y contando cuando suceda. Dale, 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 después avísame porque yo voy a estar por estilo Pilar a ver si por ahí coincidimos. Te mando un beso, Lore, y gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a vos y a toda la producción. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Lore Matarras. .art es la cuenta de Lore, así que ahí está, la pueden seguir. .art